Bien, buenas tardes, un saludo a todos y a todas. Como ha dicho la Secretaria General de la CES, este es un evento tremendamente importante en el que el sindicalismo europeo, la CES, el ETUI, tienen puestas fundadas esperanzas. Espero que a lo largo de estos días estas se puedan ver confirmadas. Acaban de celebrarse las elecciones al Parlamento Europeo, hace apenas unos meses todavía no se han configurado el conjunto de las instituciones, que como resultado y consecuencia de las mismas han de configurarse en las próximas semanas. Parece que han cambiado muchas cosas, pero la verdad es que los problemas siguen estando básicamente donde estaban antes de las elecciones, tal vez con un panorama un poco menos amable para los intereses que defienden, que defendemos las organizaciones sindicales y la Confederación Europea de Sindicatos en particular. La conferencia tiene un título bastante significativo. Me quedo con la primera parte. Europa en una suerte de encrucijada. O tal vez es un bucle. Y no es una encrucijada. De esto creo que es muy conveniente que se hable a lo largo de estas jornadas. Sin duda, porque ya ha estado aquí este gravísimo problema, esta lacra de 25 millones de personas en situación de desempleo. El desempleo en Europa es o debiera ser la primera prioridad para el conjunto de las instituciones, para los gobiernos nacionales, para los actores económicos, para los actores sindicales, para las instituciones europeas. Enfrentar el empleo, probablemente de otra manera distinta, o el desempleo mejor dicho, de otra manera distinta como se ha enfrentado hasta ahora. Hay una pregunta que cabría hacerse e intentar encontrar una respuesta. ¿Es la austeridad y las reformas estructurales que le acompañan el único camino que puede seguir Europa? ¿No hay alternativa a la austeridad y a las reformas estructurales? ¿O como propone la Confederación Europea de Sindicatos, es posible iniciar otro rumbo? ¿En qué dirección? ¿Con qué instrumentos? ¿Es posible hacer una apuesta por más flexibilidad, o desde más flexibilidad en el calendario de consolidación fiscal, sobre todo en los países que tienen desequilibrios más importantes, y combinar ese calendario más flexible con políticas de impulso de la actividad económica? ¿Cabe hablar de un ambicioso programa de inversiones europea, o una suerte de plan Marshall versión siglo XXI, como propone la Confederación Europea de Sindicatos? ¿O hemos de resignarnos a que Europa continúe en el estancamiento, con el riesgo de reproducir en forma de tercera las dos recesiones que ya ha vivido en este largo y prolongado periodo de crisis? ¿Se puede salir de la crisis consolidando el modelo social o es inevitable que Europa pierda sus señas de identidad? ¿Se puede salir de la crisis con empleo de calidad o es inevitable que la población joven esté condenada a la precariedad a futuro? En fin, de todas y otras muchas más cosas se puede y se debe hablar, y la voz del movimiento sindical sin duda se escuchará. Pero ahora vamos a escuchar otras voces, voces muy importantes. Creo que aquí tenemos un panel de lujo que va a dar entrada a estas jornadas. Contamos con Gilbert Wombó, entre 2008 y 2012 fue primer ministro de la República de Togo y lideró los esfuerzos de su gobierno para conseguir toda una serie de mejoras en ámbitos como las libertades civiles, la cohesión social, reformas económicas, programas de cancelación de la deuda y desarrollo rural, entre otros. Fue también asustente del secretario general, administrador y director del programa de Naciones Unidas del Desarrollo para África. Es diplomado por la Universidad de Quebec y máster en gestión de empresas por la Universidad de Londres. Actualmente es subdirector general para operaciones sobre el terreno y alianzas en la OIT. Elge Berger cursó estudios en Múnich, donde obtuvo su licenciatura y la venia de Yendi en Economía. Fue lector visitante en la Universidad de Princeton y celebró con el desarrollo de la red con base en Múnich de Sinfo, de la que fue su director de investigación. Fue también profesor de Asuntos Monetarios de la Universidad de Berlín. En la actualidad es asesor del Departamento Europeo del Fondo Monetario Internacional. Los Roland, buen amigo del sindicalismo europeo, como bien sabéis, secretario general de la CSC belga hasta hace muy poco tiempo, hasta que decidió tomar otra vía. Espero que también desde esta nueva función, enhorabuena por tu elección como parlamentario europeo, puedas contribuir en una nueva disposición a superar estos problemas que comentábamos que aquejan Europa. Como decía, en las últimas elecciones al Parlamento Europeo, celebradas el pasado mes de mayo, fue elegido de lo diputado en las listas del Centro Democrático Humanista belga y es miembro titular del Comité de Empleo y Asuntos Sociales por el Grupo del Partido Popular Europeo. Laszlo Andor, sobradamente conocido, en febrero de 2010 fue nombrado Comisario de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión. Entre 2005 y 2010 representó a Hungría, República Checa, Eslovaquia y Croacia en el Comité de Dirección del Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo en Londres. Anteriormente fue profesor asociado de la Universidad Corvinius de Budapest. Ha sido editor de periódicos y asesor del primer ministro de Hungría. Se graduó en Ciencias Económicas en Budapest, estudió en la Universidad George Washington y es máster en Desarrollo Económico por la Universidad de Manchester. Pierre Moscovici, político francés, miembro del Partido Socialista, ministro de Economía, Hacienda y Comercio de Francia, acaba de ser nombrado Comisario de Economía. Cuando le dejen vacante el puesto lo ocupará inmediatamente. Fundó junto a Michel Rocard la Asociación de Izquierdas en Europa de la que fue presidente. Tiene un título de graduado en Economía, un posgrado en Filosofía y otro en el Instituto de Estudios Políticos de París. Y por fin Martin Schulz que se incorporará un poco más tarde, si ya está vacía, nos ha dicho que estará, pero que llegará sobre las 7 de la tarde y por lo tanto vamos a poder contar con su presencia. Diputado socialdemócrata alemán, comenzó a ganarse la vida como librero y aunque su ambición era llegar a ser futbolista profesional, seguramente le hubiera ido mejor. Una lesión puso fin al sueño de su vida. Su carrera política comenzó en 1974, año en que se unió a las juventudes del SPD. Diez años más tarde fue elegido concejal en Burselen y tres años después se convirtió en alcalde de esa localidad. La década de los 90 estuvo marcada por su ascenso en su organización hasta que en 1999 llegó a la Ejecutiva Federal del SPD. En el 94 llegó al Parlamento Europeo, donde desde entonces ha desempeñado distintas funciones y responsabilidades. Actualmente, como es bien sabido, es presidente de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas de Europa y presidente del Parlamento Europeo. Como decía al principio, un panel de auténtico lujo. Vamos a contar con unas primeras intervenciones de cada uno de los ponentes. 15 minutos, si es posible, para poder dar luego un tiempo para algunas intervenciones, preguntas más que intervenciones, desde la sala para que puedan responder. Con el señor Moscovici, yo pediría un poco de mesura en las preguntas. Seguramente la tentación es alta. Pero ha de rendir primero su programa al Parlamento, supongo, y a lo mejor alguna no resulta muy conveniente. Pero en todo caso, está en sus manos responder a lo que aquí se le pueda preguntar también. Bien, pues sin más, le voy a dar la palabra al primero de los intervinientes. Gilbert Wombó tiene la palabra.